¡Hola niños y niñas! ¿Cómo estamos hoy? Comenzamos hoy día una nueva semana llena de muchas cosas buenas, entre ellos la clase de inglés. Hoy día me acompaña alguien súper especial a quienes ustedes ya conocen. Es un animalito. Les voy a dar algunas pistas. Él es un animal. Él es de color verde. ¿Más o menos recuerdan quién puede ser? ¿Lo recuerdan? A ver, otra pista más. A algunos de ustedes les ha dado muchos besos y muchos abrazos casi al comenzar las clases. ¿Ya se imaginan ahora quién es? Ok, les voy a presentar. ¡Hola mi niños! No se imaginan cuánto les extraño. Los extraño mucho y los quiero... ¡Hola! ¿Ya recuerdan quién es el amiguito? ¿Lo recuerdan? ¡Yes! Poli nos va a acompañar a la clase de hoy y nos va a hacer recordar el tema que vamos a trabajar. ¿Ok? Pero antes, déjenme que les cantemos una pequeña cancioncita para comenzar la clase. ¿Ok? Y si lo saben, quiero que me acompañen. ¡1, 2, 3! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡How are you? ¡How are you? ¡Very well, I thank you! ¡Very well, I thank you! ¡How about you? ¡How about you? ¡Good evening! ¡Good afternoon! ¡How are you? ¡Show a la clase de a la clase! ¡No se imaginan muchas ganas! ¡Muy bien,lie! ¡Muy bien,lie! ¡E favorite集 værica! ¡Yes! ¡Buen ogred ном! ¡ ait9 eternan! ¡Buen ogred emotionally! ¡Muy bien! ¡Buen! ¡Buen ermita! ¡Sgr在一起! ¡jan es el am cả webpage! Ok, ustedes recuerdan, what day is today? ¿Qué día estamos hoy? Ya creo nos estamos olvidando un poquito. No, 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 no. Today is Monday, or Tuesday, or Wednesday, or Thursday, or Friday. What day is today? Very good. Today is Monday. Today is Monday. Excellent. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper bonito que trata sobre unas palabritas que nosotros debemos utilizar siempre. ¿Ustedes pueden adivinar qué palabras son esas? ¿Yes or no? Bueno, ok. Esas palabritas son las llamadas palabras mágicas, the magic words. ¿Ustedes recuerdan cuáles son esas palabras mágicas? Polly, ¿tú recuerdas cuáles son esas palabras mágicas? ¿Yes? Ok, vas a ayudarme hoy entonces, Polly. Vamos a ir recordando un poquito cuáles son esas palabras mágicas, ok. The first word is... A ver, cuando tú entras a un lugar, en la mañanita, tienes que saludar. ¿Cómo saludamos? A ver, acá está. Good morning. Repeat after me. Good morning. Repeat, Polly. Good morning. Very good, Polly. Cuando ya comienza a atardecer, ya nos saludamos good morning, ya nos saludamos buenos días. Saludamos buenas tardes. ¿Y cómo decimos buenas tardes en inglés? Ah, Polly, acá vamos a aprender. Muy bien. Buenas tardes decimos good afternoon. Ok, good afternoon. Repite después de mí, Polly. Good afternoon. Good afternoon. A ver, ustedes también repitan después de mí. Good afternoon. Good afternoon. Buenas tardes. Very good. Cuando ya cae la noche y la luna sale, ya nos saludamos buenas tardes. ¿Cómo saludamos, chicos? Buenas noches. Excelente. ¿Y cómo digo buenas noches en inglés? Good evening. Ok. Repeat after me. Good evening. Good evening. Very good, Polly. Tú estás muy atento, Polly. Excelente. Ahora, les voy a decir. Cuando nosotros queremos pedir una disculpa o un permiso, un permiso, más que todo, cuando queremos pasar por un lugar y no, este, y no, digamos, y hay alguien ahí, nosotros no pasamos y empujamos. No. Tenemos que pedir un permiso. ¿Y cómo digo permiso en inglés? Excuse me. ¿Ok? A ver, todos conmigo. Excuse me. Excuse me. Excelente. Excuse me. Very good, Polly. A ver, cuando yo quiero pedir unas disculpas, cuando yo cometo algo, un pequeño error, y me siento un poco apenado, y quiero decirle a una persona, ¿sabes qué, amigo, amiga? Discúlpame. ¿Cómo le digo discúlpame? En inglés decimos sorry. ¿Ok? Repeat after me. Sorry. No te escucho, Polly. Sorry. Oh, well done. Sorry. A ver, ustedes. Sorry. Excelente. Cuando yo quiero pedir algo, ya sea a mamá, a mi hermanito, a mis amigos, a quien sea, a mi maestra, yo le quiero pedir alguna cosa, yo tengo que utilizar una palabra mágica que es sumamente importante cuando yo quiero pedir algo. ¿Y cuál será esa palabra? Por favor. Por favor. Por favor, en inglés decimos please. A ver, todos. Please. Good job. Please. No te quieres calladito. Tienes que repetir conmigo, Polly. Ok. Cuando yo quiero dar las gracias a alguien, nosotros decimos thank you. Ok. Thank you. A ver, repitan conmigo o repitan después de mí. Thank you. Thank you. Excelente. Very good, Polly. Y cuando alguien me dice gracias y yo le quiero decir de nada, la forma correcta de decirle de nada es, aquí está, you're welcome. Ok. De nada. You're welcome. Repita por mí. You're welcome. You're welcome. Excelente. Chicos, estas son las palabras mágicas que hemos aprendido hoy. A ver, vamos a hacer una repasadita, ¿ok? Good morning. Good afternoon. Good evening. Excuse me. Sorry. Please. Thank you. And you're welcome. Excelente. Ahora, lo que les voy a pedir a los niños es que hagan sus tarjetitas, así como las mías, con las palabras mágicas, con la ayuda de papita y mamita en la casa, ¿ok? Y lo peguen, lo decoren a todo gusto, a sus gustos, lo decoren y lo peguen en distintas partes de la casita o de sus habitaciones. Así a ustedes no se les va a olvidar utilizar esas palabras mágicas. Siempre va a estar ahí y ustedes lo van a estar recordando todo el tiempo. Y va a ser mucho más fácil utilizarlas a diario. ¿Ok, chicos? ¿Está bien? ¿Estamos? Very good. Ha sido un gusto, un placer estar acá con ustedes. Entonces, Polly y yo nos despedimos. Hasta la próxima clase. Goodbye. Say bye, Polly.